El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse un título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y siemgo lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítale a este la onza y dádsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ya esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, he hecho andar delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puente, amaneciente. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ya María Santísima, nuestra Madre. Hoy celebramos la presentación de la Santísima Virgen en el Templo. Una fiesta muy antigua que recuerda cómo la Virgen, siendo todavía muy niña, fue presentada en el templo y ella voluntariamente se ofreció a Dios para vivir en su casa. Este misterio de la vida de la Virgen no está narrada en los Evangelios, pero la tradición lo recoge y significa muchísimo para la Iglesia. Por eso la Iglesia lo celebra. María se presenta en el templo. Niña todavía quiere hablarnos Dios y decirnos el poder de su gracia. El poder de la gracia de Dios, el poder del amor de Dios, que el corazón de la Virgen ya está captando. Ahí, cuando todavía es apenas una niña. La historia de la Iglesia está llena de niños que desde su más tierna edad han captado la belleza y esa capacidad de llenar que tiene Dios el corazón del hombre. En la misma Sagrada Escritura, por ejemplo, el profeta Jeremías, junto a Jesús, San Juan Bautista. Y en nuestra Iglesia, por ejemplo, está Santa Teresita del Niño Jesús. También está San Juan Bosco, el santo cura de Ars. También está el santo Padre Pío. Los niños que ven a la Virgen, Jacinta, en la Veta Jacinta, su hermano, su Lucía. Y así, otros niños. Hay una niña pequeñita de unos siete años, Antonieta Meo. A sus siete añitos, ya captaba muchísimos misterios. Del santo Padre Pío, el mismo confiesa desde los cinco años. Ya él se consagró del todo a Dios. Si santos así han captado esa belleza de Dios, han entendido ese amor de Dios, cuanto más la Virgen, que es una mujer súper privilegiada, santa, santa como nadie, nadie se la va a comparar, nadie la va a igualar. Y ella, de pequeña, capta, capta ese inmenso amor de Dios y lo único que puede su corazón es consagrarse de lleno a ese amor. La gracia de Dios, queridos hermanos, ese Dios que ama es capaz de imantar en cualquier corazón que se le pone a su disposición. Eso es Dios. Yo y la iglesia recuerdan a la Virgen en esa etapa de su vida, cuando se presenta a Dios. Cuánto, queridos hermanos, cuánto puede la gracia. Pidamos al Señor hoy día, por tantos niños, están haciendo sus primeras comuniones en muchos sitios, los jóvenes también se confirman. Dios tiene sed del corazón de los hombres. Dios ha bajado a la tierra, decía Santa Teresita del niño Jesús, no para encerrarse en un cofre, en un sagrario de metal. Ha bajado Dios para encerrarse en el corazón de sus hijos. La Eucaristía es para eso. Dios es un mendigo del hombre. Bendiga su amor. Esa es la grandeza de esta etapa en que vivimos ahora. Dios reina, pero reina a través de la humildad. Es un Dios, es un rey humilde. Toca la puerta del corazón de los suyos. Quiere reinar en su corazón, pero solo el amor es capaz de abrirlo. Por eso, en este tiempo en que vivimos, en este tiempo, en la primera venida de Cristo en que estamos aquí, Dios no asusta en general. Dios se presenta, hemos visto niño, crecer, morir en la cruz, enviar al Espíritu Santo y todos estos dos mil años de historia de la iglesia, en que Dios de una manera suave, de una manera delicada, toca la puerta de nuestras vidas y nos suplica entrar. Y hasta permite que le faltemos respeto. Calla ante los ultrajes que padece. Espera. Es un Dios que tiene una paciencia infinita. Quiere reinar por el amor. Y fíjate si los niños, con lo frágil en que son cada niño, con lo poco que tienen de inteligencia, pueden captar este amor de Dios cuanto más las personas más adultas. Dios es asequible. Dios es asequible. Dios no es complicado. Dios no es complicado. Solo busca ser amado. Y fíjate, estamos en este tiempo de su primera venida. Luego vendrá la segunda, que es lo que nos explica el Evangelio del día de hoy. Negociad mientras vuelvo. Mientras vuelvo. Eso es Jesús ahora. va a volver con gloria y poder. Ese es el reino de Cristo cuando ya aquellos que han dicho no a su amor tienen que decir sí a su imperio, pero ya a la fuerza, en el infierno. Ahora podemos decirle no y no experimentamos el poder de ese no porque no vemos que nos condenamos. O no es visible incluso la condenación de tantos. Pero llega ese día definitivo en que Dios se para. Se aparece y si no hemos vivido bajo ese amor, ese imperio de su amor, tendremos que vivir bajo el imperio del rigor de su justicia, pero ya no en su gloria, sino en la condenación. Pidámosle por eso al Señor volver siempre al imperio de su amor. Si pecamos, pedir la gracia del arrepentimiento y volver a su amor para vivir siempre bajo este imperio del corazón de Cristo. vivir bajo Él, queridos hermanos. Si no queremos temer a ese juez riguroso, acojámonos a este amor misericordioso del corazón de Jesús. Que la Virgen María, ella que se dejó enamorar de Dios, ella que descubrió que Dios es amor, verdaderamente amor, por eso entregó su vida a Dios así, ella también nos ha ido a entregar a nosotros día a día nuestra vida al Señor nuestro Dios. Amén.